Vamos a ir, sí, con este año que tuvo chascarro. Chascarro es importante, ¿sí? De todo tipo. Política, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir entonces a nuestra segunda categoría, al mejor chascarro del año 2013, el entonces MBT Awards. Los nominados son los siguientes. Premios Más Vale Tarde 2013. Mejor chascarro del año. No, los nominados son... El presidente Sebastián Piñera andaba paseando de lo más feliz entre algunos escombros en bajos de Mena, en Puente Alto. Esto por trabajos de demolición que se estaban haciendo en el lugar. En eso se desestabilizó y se pegó un porrazo de proporciones. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Junto a él, el alcalde Germán Codina, quien salió en su auxilio. Con estas imágenes, el presidente es nominado a mejor chascarro del año. Este año, los hinchas de la UC esperaban ansiosos la final del clausura con ojillo. Sin embargo, pasó lo peor. Salieron segundos. Los de la UC ya están aburridos con que los molesten por ser segundones. Sin embargo, las estadísticas le dan la razón a quienes molestan a los precordilleranos. La Universidad Católica suma en su historia 19 subcampeonatos, más que cualquier otro equipo en Chile. Es por eso que la UC es candidato a mejor chascarro del año. Hay momentos que son incontrolables. Y de eso lo sabe bien Álvaro Escobar. En Más Vale Tarde, se vivió un momento de antología en la televisión chilena. Cuando Álvaro entrevistaba a Pato Yáñez, comenzó en él una risa incontrolable. Muy incontrolable. Está bien, yo entiendo que el papá que va al estadio, que de repente te golpea en la caseta. Y tú estáis comentando el partido. Así de pega, güey. Así, ¿cómo estás? Mira para el lado, güey. Y está el cabrón chico que tiene, no sé, cinco años agarrándose a las cuestiones. Entonces, tampoco es una cosa que tú digas, ya, me siento feliz, me siento contento. Pero está... Por eso Álvaro es nominado a Mejor Chascarro del Año. En 2012, se realizó en nuestro país el censo. Y este año, se dieron a conocer los resultados. Fue ahí cuando nos enteramos de graves errores y acusaciones de manipulación. Si hasta el presidente Piñera tuvo que pedir disculpas por el fiasco. Aún no existe claridad absoluta de cuántos chilenos somos y nuestras características. Por eso los resultados del censo son nominados a Mejor Chascarro del Año. Si alguien recuerda los hitos de la carrera presidencial de Tomás Jocelyn Hall, es probable que un pequeño error le gane a las propuestas e ideas de campaña. Si no, recuerde cómo llegó al debate presidencial de la Archia. Sin duda, estas imágenes sacaron varias carcajadas y harta broma se hizo del asunto. Por eso Tomás Jocelyn Hall es nominado a Mejor Chascarro del Año. Premios Más Vale Tarde 2013 Ahí están nominados y nominados para el Chascarro 2013 MVT Awards. ¿Estás nominado? Estoy nominado, sí. ¿Qué se siente estar nominado? ¿Por qué te reí tanto de imaginar al niño haciendo el pato de año? Exactamente. ¿Sí o no? O sea, espérate. No, pero además la gracia es cómo lo cuenta el pato. Sí. Y muy serio. Además, entonces tú estás trabajando. Entonces, tal, 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 tal. Te golpean la casilla. Y el caballero muestra a su niño de cinco años agarrándose las cuestiones. Las cuestiones. Entonces después agrega, no me siento orgulloso ni contento, pero ahí ya estaba jugado en la... Ya me había dormido. Pero bueno, yo me habilito, los escucho a ustedes en sus argumentos, pero no presionamos. Ya, a ver tú... Yo pienso que el Chascarro, de todas maneras, es el censo. Que no sepamos cuántos chilenos tomó. O sea, yo de verdad nomino al censo como mi voto de Chascarro, porque en realidad... No, este no. O sea, con toda la formalidad que hubo, que no fue solamente en un día, que se tomaron parece como meses, pasan los dos o tres meses. O sea, que hubo un despliegue impresionante, que oye, que el censo es importante. Y después de un año se sabe que oye, se sabe que no sirvió para nada, porque no sabemos cuántos somos. A mí me parece que es como broma país. Está bueno. Ya, Chascarro, Chascarro no es muy divertido tampoco. O sea, riámonos también. Pero, ¿sabes qué? Hay que tomárselo con humor. Lo último que dijeron sí es que podían usarse los datos, ¿eh? Fue lo último que escuché, que se podían usar los datos y recomendaron hacer un censo. Claro, las cosas internacionales dijeron que estaba bien. ¿Y cuántos somos al final? Pero no sabemos cuántos somos. ¿A mí no sabemos cuántos somos? Dijo que iba a repetir el censo. Pero la última información aclara que los datos son útiles y que van a ser un censo de personas nada más. De contar personas. De contar personas. Chascarro, 2013. Para mí, el presidente Sebastián Piñera. La caída de Sebastián Piñera. No, pero en total, el global. No, no. Bueno, la caída, porque esa caída, aparte de ser muy chistosa, fue una caída tremenda. Tuvo mucha repercusión durante el año y salieron muchos memes que son como fotos o son como intervenciones de fotos. De fotos, claro. Y pusieron al presidente cabalgando, bailando pro y dance. Bailando el caño. Bailando el caño, yendo al baño con la misma foto también. Ahora se prestó para otras cosas. Sayayin, se prestó para un montón de cosas. Solamente esa fotografía la caída y que estuvieron varios meses dando vueltas. Así que yo creo que fue uno de los chascarros más importantes que hubo en este año. No hubo video, ¿eh? No hubo video, pero esas fotos sirvieron demasiado para hacer todos los memes y que fueran top one en todas las páginas de internet. Si no hubiera video, lo salve igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no hubiera video, lo salve igual, porque... Es raro que no lo hayan estado grabando. Imagínense la caída de Joseph Lincoln, que también es otro candidato. Sí, pues. En foto, no es tan espectacular como el porrazo que uno ve en... No, no. En el video. Probablemente ese misterio es el que elevó el sentido de esto, el concepto de chascar. Sí. Porque a lo mejor el video habría sido mucho más elemental. Más rápido, se cayó de una, tendría que haberlo dado a una cámara lenta para mofarse del presidente, algo así. Pero como no existe, entonces todos se tiran encima, como es lógico. Los rumores nacen ante la ausencia de la información. Y ese de chascarro que es prácticamente un rumor porque la fotografía no dice cuán grave, cuán visorio... Cuán fuerte fue el gol. Claro, solamente se voló. Exactamente. Bueno, él dijo, de hecho, se perdieron la caída de un presidente, ¿se acuerdan? Y se perdieron la caída de un presidente porque no hubo video. Ah, eso lo dijo él. Claro, se perdieron la caída de un presidente. Viñer y cosas. Y no estaban los camarógrafos. Claro. ¿Y su candidato también es chascarro? Mira, yo analizándolos todos creo que tienen un valor muy importante. Bueno, de hecho, que un presidente se caiga siempre será noticia, evidentemente. Y por lo tanto, es menos noticia que se caiga un candidato a presidente. Claro. Me debiendo. Mira qué buena la idea. La garantía. Y pienso, claro, que el chascarro país, como tú planteas, es tremendamente doloroso porque se hace un censo atípico, ¿verdad? Como la gran novedad de que vamos a ser censados en dos, tres meses. Claro. Y nunca hubo un menos censado que en esta ocasión. Vale decir, hay que volver a antaño y hacer las cosas como creo se han hecho siempre y en forma exitosa. Entendiendo la enorme cantidad de datos que arroja un censo, creo que no solo es un chascarro. Creo que hay un problema económico tremendamente importante. Se han pagado asesorías millonarias para que expertos extranjeros vengan a analizar. Si es posible rescatar datos fidedignos o algo de ellos, en fin, y mantienen las dudas. Y como te decía antes, se ha concluido que va a haber que hacer un censo, un censo de personas. Claro. Y para muchos, bueno, para muchos, un censo de personas es el censo. Claro. Es el protagonista de un censo porque los datos son muy grandes, infinitos e importantes para un país. Es como la carta de navegación para un barrio. De ese punto creo que es un chascarro tremendamente interesante. Pero el nombre de chascarro tiene también un sentido de humor. Sí, de humor. Y en ese sentido yo definitivamente descarto a Piñera. A Yoselicón. Siento que pudo haber sido un mal paso y grave y que no era para reírse. Lo que pasa es que hay una condición antes de los detractores de Piñera por las piñericosas, ¿verdad? Que le dan un sentido distinto. ¿A quién vas a votar, Carlos? Claro. Lo que yo quiero decir es que voto por ti. Mira qué divertido. Y yo voto por ti porque quienes te vieron, quienes te vimos, entendimos algo sensacional ahí. Primero porque fue una risa contagiosa que nace exactamente porque, como actor tú bien sabes, tienen un partner al frente que estaba serio, que estaba hablando como de verdad. Estaba hablando con todo el pesar de sentir que los chicos ya no se acuerdan de lo buen futbolista que era, sino de estas cosas menores que lo han marcado. Y que él decía, ni yo la inventé porque se lo había inventado. Entonces, todas estas contradicciones vitales y que tú ahí, siendo el partner, el entrevistador, no contiene la risa porque en tu imaginería, en tu imaginería, tú te mueres de la risa y contagia al espectador, que obviamente entiendo por qué no te dieron pasos comerciales. Porque todo el que pasó por ahí se quedó. Y tu risa no era de actor, no digo que sea falso, pero tu risa era de Álvaro, el ser humano, y a mí me pasó todo porque yo te veía a ti y sabía que estaba entrando. Mira, yo he analizado estas cosas de la risa involuntaria a que pertenecen por otras cosas en realidad, y eso se llama epilepsia gelástica. Cuando tú no puedes controlar la risa, tú puedes estar frente a un muerto, puedes estar casándote, y hay personas que se han reído cuando le dicen, usted acepta por esposo a tal persona, y se empiezan a reír, y no las para nadie. Bueno, tú estabas en eso, y lo que más risa me dio, para terminar, por fin, digo, es el momento en que tú tratas de ponerle seriedad a esto. Ay, no puedo, claro. Y no pudiste, y no pudiste. Eso es peor al final. A ver, veámoslo. Está bien, yo entiendo que el papá que va al estadio, que de repente te golpea en la caseta, y tú estás comentando el partido, y te... Así te pega, güey. A ver si cómo estás. Mira pa'l lado, güey. Y está el cabrón chico que tiene, no sé, cinco años agarrándose a las cuestiones, entonces tampoco es una cosa que tú digas, y ya me siento feliz, me siento contento, pero... Pero está... Vamos a tener que hacer un cojo. Mejor a... ¡Ah, qué juego! ¡No! ¡Chito! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Oye, volví! ¡Antos! Se ponía en serio, sí, el orden se junta... Y se empezó a decir... Y volvía. No, ya, perdón, honestamente quería mandar a corte, porque había que... Estábamos hablando en serio, ¿sabes? Buena onda. Y aparte que él te dice como que no es algo que yo me siento orgulloso. Y la explicación de la que usted dice, no, pero si está todo el mundo viendo esta cuestión, pues está en todo el mundo. Mira, si te cortan me cambio, porque me hubiese dado rabia. Exacto. Porque estábamos viendo una suerte de reality. Era un entrevistado que si subiste puesto en serio para todo ya, y dice, por favor, me invitas para esto, te mata. Pero no lo hizo porque él entendía, te miraba como tú te reías y te dio tu tiempo que fue eterno. Sí, mucho rato. No, y después la paciencia, tuvo mucha paciencia. Tres minutos, cuatro minutos. Yo trataba de retomar, bueno, pero tú me decías a mí que XXX. Entonces él empezaba a contestar de nuevo, y a mí me daba de nuevo, no podía entrar en el tono. Tenía la imagen del niño ahí. Yo estaba seguro. Claro, el cabrón chico, todo. Agarrándose las cuestiones. Sí, es bastante inexplicable. La escena completa, lo que significa para él, como bien dice, estaba bien apesado, un bravo, pero en realidad creía que lo iban a recordar por eso. Y no por su trayectoria futbolística, como comentarista. Y tú tratabas de dejar de no reír. El pato, el pato, el pato. No podía. Y no podía. Yo quería ir, yo quería pedir a corte. ¿Qué decía el director arriba? ¿Qué decía el programa? Me decía, no, no sé, estamos en no sé cuánto, no podemos irnos. El pato de lláñez cuando tú te reías, te miraba. Sí. No sabía si levantarse, si hacerte un pato de lláñez. Claro. Entonces tenemos tres votos. Uno para el censo. Tenemos un voto para... Piñera. Piñera, la calle Piñera. Yo voto por ti. Un voto por el chaco de los pato yaños. ¿También? Sí, lógico. ¡Ganácia! Tienes que hacer un pato yaños. ¡Hazte un pato yaños! Tienes que hacer un pato yaños para recibir el premio. ¡Ganácia! ¡Ganácia! Muchas gracias. Lo que quedó claro es que el tuyo fue... ¿Quién me gané? El chaco del año y el chaco del carazo del año. Tienes razón, hay un problema de categoría, señor. Pero estamos recién empezando con los MBT Awards. Es el cagazo del año y el censo. El censo. Y esa es la categoría. El chaco del año. El ganador entonces es... El siguiente. Está bien, yo entiendo que el papá que va al estadio, que de repente te golpea en la caseta. Y tú estás ahí comentando el partido. Así te pega, güey. Así, ¿cómo estás? Mira para el lado, güey. Y está el cabro chico que tiene, no sé, cinco años agarrándose a las cuestiones. Entonces, tampoco es una cosa que tú digas y... Ya, me siento feliz, me siento contento, pero... Pero está... Vamos a tener que hacer un co... Mejor a... Mejor a chascar el año 2013. Felicitaciones. Ustedes pueden participar a Hashtag, gracias. Premios MBT 2013.